Muy buenas noches a todos. Ustedes no han venido a verme a mí, sino que han venido porque han visto, seguramente en la miniatura del vídeo, que aparece nuestro amigo Willy de Redimidos. Y yo vengo... A ver, ustedes saben que cuando yo me pongo la casaca, mirá, escudito, cuando también a su vez está acá nuestro amigo... No, no está, acá. Menfaricea, el bichito de Menfaricea, es porque se va a picar el vídeo. ¿Se entiende? Perdón para todos los fanáticos de Redimidos, pero hoy vamos a hacer un análisis de una canción que no he escuchado aún, pero la vamos a escuchar y vengo en modo fariseo, sinceramente, vengo en modo fariseo a hacer una crítica de esta canción. Yo solamente los quiero poner en contexto. Los quiero poner en contexto. Presten atención, hace minutos nada más, lo que envía Redimidos en su historia de Instagram. Presten atención. ¿Cómo me gustaría ver una reacción de un apologista? No sé, mi amigo Santi, si se atreve o se anima a hacerle una reacción al incorregible. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá me está mojando la oreja. ¿Cómo si se atreve, si se anima? Me está mojando la oreja. Papá, o sea, estoy entrando a la cancha con la 10 de River y me mojé la oreja medio como que, o sea, arranquemos por ahí. Mirá, esa foto, si no hubiera sido ahí, por lo que dice, por lo que tiene escrito, está para meme, ¿no? Para meme o para sticker, ¿no? De WhatsApp. Esa foto ahí, justito ahí, sonriendo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, loco, me mojó la oreja. Me mojó la oreja y por eso me vine con la de River. Por eso me vine en modo fariseo. Me manda un WhatsApp, Willy, me manda un WhatsApp y me dice, me gustaría que reacciones a este video. Y me dice, pero tiene que ser una reacción objetiva. O sea, si tenés algo para criticar, criticalo. Si tenés algo para decir copado, decilo, pero decilo que sientas. Me mandó un WhatsApp, ¿no? Un audio. Me digo, bueno, dale, joya, vamos a hacerlo. Me manda el video y me dice, pero pará, tiene que ser una reacción en vivo. O sea, vos no lo podés ver antes. Ok, ok, digo yo, ok. Me estás primereando, me estás haciendo así. Estás sacando la navaja y me la estás pasando ahí por el piso, ¿no es cierto? Como retándome un duelo. Como en aquellos tiempos cuando se sacaba un guante y te pegaban en la cara, ¿no? Está bien, está bien, está bien, me la banco. Me la banco, me la banco. Entonces, no he visto, no he visto hasta el momento el video y vamos a reaccionar juntos. Así que, si ustedes me permiten, vamos a pasar a nuestra reacción. Y este es el momento en donde no he configurado el OBS. Así que no tengo que configurar ahora. Me olvido siempre. Bueno, bien, ahí estamos. Ahí tenemos el video. Vamos a escuchar. Esta canción dura cuatro minutos. Se llama El incorregible. ¿Será algún palo que me está tirando nuestro amigo Willy? ¿Será algo que me está queriendo decir a manera de código? ¿Encriptado? No lo sé. Yo me considero un incorregible. Tengo que ser sincero. En algunas áreas de mi vida, soy un incorregible. Pero bueno, vamos a ver a ver de qué se trata. A medida que tenga algo para decir, voy a ir poniendo pausa. Vamos. Pará, 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 pará. Lo voy a subir un toquecito más porque no estoy entendiendo nada de lo que dice. Pará, 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 pará. Soy yo que estoy medio sordo, me parece. Vamos. Me gustó. Tengo que ser sincero. Me gustó como arrancó. Me gustó como arrancó. Me gustó como arrancó. Como algunas personas que pueden cruzarse en las redes sociales que advierten no escucharte, no prestarte atención y demás porque siempre que decís algo termina ofendiendo cosas por el estilo, ¿no? Y en definitiva sos políticamente incorrecto. Esto me gustó. Me siento muy identificado. Vamos a ver a ver cómo continúa. Tengo que ser sincero. Este género musical me cuesta algunas veces mucho entender qué es lo que dice porque van como muy rápido. y yo soy medio más tranqui, ¿no? Pero voy a ver a ver si en algún momento no entiendo algo, lo retrocedo y seguimos. Vamos a presionarlo hasta que no resista. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo que ser sincero. Me gusta, me gusta. A ver, me gustan muchas cosas. Primero, yo no soy muy fan de este género musical, pero me gustó. Sinceramente, la melodía me atrapó. Me gusta porque parece ser combativa de ir de frente. Me gusta también porque yo siempre lo digo, fuera de broma, o sea, más allá de este video, que sé que Willy lo va a ver, yo siempre digo que a Willy lo rebanco. Posta que lo rebanco. Lo rebanco porque me parece que es uno de los pocos, y esto es una opinión mía, obviamente no lo estoy incluyendo a él ni nada por el estilo, pero es uno de los pocos que tienen tanta notoriedad en el mundo cristiano, que es tan conocido, a quien también el hecho de decir las cosas tal y como son podrían perjudicarlo en su carrera artística, porque muchas personas podrían empezar a dejar de seguirlo, quizás en términos económicos eso también podría ser perjudicial para su vida y demás. Y el flaco no tranza, diríamos los argentinos, ¿entiendes? El flaco no tranza, el loco te dice lo que piensa, lo que cree y aquello de lo que está convencido. Y puede ser que luego, no lo sé eso, ya es en el plano personal de él, puede ser de que luego él caiga en la conclusión de que quizás ha cometido algún error o algo por el estilo, pero vos lo que ves en él y lo que él te muestra es lo que es, ¿se entiende? Y eso me gusta, esa actitud reaccionaria sinceramente me gusta, es lo que necesitamos me parece a mí, y doy gracias a Dios, sinceramente, esto fuera de broma, doy gracias a Dios que una persona como él, que es tan conocido, vuelvo a repetir, y que, a ver, decir hoy por hoy la verdad, lamentablemente no te va a sumar más seguidores, ¿se entiende? Sino que muchas veces te va a perjudicar en ese aspecto, y mismo así, él dice lo que piensa, y él está dando la batalla cultural desde el arte, de la forma en la que otros lo damos en otras áreas de la vida, ¿no? Él la está dando a full y me encanta lo que hace, él, Rubinsky, otro grosso, otro crack, pero me encanta, me encanta, sinceramente esto me encanta, y hay veces de que, a ver, yo lo veo en mí que, a ver, no tengo ni el 1% de seguidores que tiene Willy, y hay veces de que la gente me pone, ah, vos decís estas cosas simplemente para armar lío y de esta manera ganar seguidores, ¿no? Te puedo asegurar que muchas veces las opiniones que das cuando no gustan produce todo lo contrario, vos no ganás seguidores, vos perdés seguidores, ¿se entiende? Y, a ver, seamos sinceros, Willy trabaja de esto, Willy, o sea, entiendo, y pido disculpas si estoy hablando de más, pero su fuente de ingreso es lo que él hace como artista, por ende, no es beneficioso para él tampoco, en términos económicos, en términos de popularidad y demás, muchas veces, ser políticamente incorrecto y decir las cosas tal y como son. Y cuando mismo así las dice alguien, teniendo todas estas cosas para perder, personalmente, déjenme decirle, pero que eso a mí me convence de que lo hace por el Señor, porque otras personas bien se quedan callados aún cuando saben de que ciertas cosas están mal, saben desde que desde el lugar en el que se encuentran podrían también generar algo y demás, pero no se quieren comprometer porque saben de que, a ver, de la misma forma que tiraste vuelves, ¿se entiende? Entonces, como no quieren salir muchos lastimados, dañados, ni de alguna manera perjudicar su carrera o su currículum y demás, se mantienen al margen. Y esto, fuera de broma, hay que reconocerlo en Willy. ¿A vos te puede o no te puede gustar la música que hace? Porque capaz, como yo he dicho en reiteradas oportunidades, yo no es que me siento a oír este tipo de música. De repente escucho algunas canciones, tanto de él como de muchas otras personas más, que me pegan, que me gustan y demás, pero no es que me conozco todo el disco ni nada por el estilo, porque no es el tipo de género musical que a mí me atrae. Pero más allá de que a vos te guste o no te guste lo que haga Willy, vos no podés negar que él va al frente y dice lo que es necesario decir en estos tiempos. ¿Está bien? Así que punto para Willy. La verdad, lo re banco a morir. Sinceramente, lo banco. ¿Cómo este ignorante se hizo tan famoso? Quiero detenerme acá. No es porque Willy lo diga, pero a ver, yo conozco el movimiento en redes sociales y hay miles de personas, lamentablemente, que se creen que son los nuevos Arci Sproul, que se creen que son los nuevos Tomás de Aquino y que al no coincidir con la teología, doctrina o ideas que se ven transmitidas en sus canciones con respecto al Evangelio, automáticamente salen a tirarle palazo, 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 palazo. Y muchas veces yo veo, tengo que ser sincero, con respecto a él mucha envidia. O sea, ¿qué es lo que veo? Que todo el tiempo están criticándolo como que es un ignorante de la palabra, como que es esto, como que es lo otro, que pun, que pan. Y me gusta mucho una parte de la canción, como es esta canción la que canta con los demás, con Rubinsky, con Filip, como es, Traps Torno. Hay una parte en donde él dice, fariseo, no quieras callarme, que no soy yo, y continúa, ¿no? Y básicamente lo que transmite es, bueno, pero esta es una misión que me ha dado el Nazareno, ¿se entiende? Entonces vos lo podés entender o no, vos lo podés apoyar o no, pero se ve por los frutos, por los frutos, que realmente el Señor lo está acompañando aun cuando muchos otros se rasguen las vestiduras y quieran arrancarse los pocos pelos que les quedan en la cabeza, el Señor lo está acompañando, hay fruto, y por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Así que, chapó a Willy, la verdad, porque va para adelante, pero me gustó este pedacito porque es lamentablemente el tipo de hate que te encontrás en redes sociales y yo veo mucho que le tiran este tipo de hate un sector de la iglesia a él y me gusta mucho porque más allá de que seguramente en su intimidad habrá habido algún momento en donde ha sido un golpe emocional, no lo sé, capaz que él no. A mí, recuerdo que cuando me pasó, a mí también me fue un momento difícil de procesar, pero mismo así, él no baja los brazos, sigue para adelante y es más, es como que todavía, eso como que le está dando mayor fuerza, ¿no? Está yendo todavía más para adelante con mayor fuerza en las últimas canciones, discos que está tirando, la verdad que le está dando duro a la batalla cultural, entonces, nada, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, ¿no? Así que, la verdad, aplauso para Willy. Claro, o sea, el incorregible. Estamos en el tiempo de lo políticamente correcto, estamos en el tiempo en donde no podemos decir ciertas cosas y debemos necesariamente decir otras, ¿no? Y, ojo, a ver, no sé si es la intención de Willy en esta canción, pero yo no sé hasta qué punto solamente esa crítica por parte de aquellos que están sentados ahí viendo su foto y demás, viene por parte del mundo. Yo muchas veces también lo identifico quizás más con la parte cristiana, ¿se entiende? Que no podés decir estas cosas, cuidado con los modos, las formas, que esto, que el otro y demás, y es como que vos te tenés que ahí amoldar amoldar a los tiempos que corren, porque si no, hasta tus propios hermanos muchas veces te dejan un tanto excluido o tienen el deseo de excluirte, ¿no? Así que me gusta mucho esto del incorregible porque necesaria, porque me parece que eso es una actitud necesaria. Necesitamos los cristianos hoy por hoy dentro de los parámetros de la escritura, dentro de lo que sabemos que el Señor nos ha transmitido, que es correcto e incorrecto, bajo ese marco, tenemos que ser incorregibles. O sea, acá lo único que nos corrige es el Señor y si nosotros estamos correspondiendo con las formas y los mandatos del Señor, todo lo que nos digan a nuestro alrededor con respecto a las formas, a cómo vamos a decir esto, cómo vamos a opinar esto, cómo vamos a hacer pública nuestra opinión con respecto a esto y demás, nada, nos tiene que resbalar. Este es un tiempo de valientes y los valientes no son aquellos que no tienen miedo, los valientes son los que en sus miedos van al frente igual porque saben de que hay alguien detrás que los está apoyando, que es el Señor. Así que hasta ahora me encanta. Ven, me gusta, ven, 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 le pegué en el clavo. ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? Es, es, y yo estoy completamente de acuerdo porque lo veo en redes sociales a eso. Y veo muchas veces esta crítica, ¿no? De que los cristianos algunas veces están dejando de predicar el evangelio para meterse en esta batalla cultural, ¿no? Como si una cosa estuviese desvinculada de la otra. La predicación del evangelio está estrechamente vinculada con esta batalla cultural. ¿Por qué? Porque en definitiva la batalla cultural es una batalla de ideas y las ideas nosotros dentro de nuestra cosmovisión sabemos que proceden de lo espiritual. Entonces la batalla cultural es una batalla espiritual de ideas, ideas cristianas e ideas anticristianas. Para nosotros poder propiciar un terreno adecuado para poder predicar el evangelio como corresponde necesitamos primero arar la tierra, preparar los campos. Y esta batalla cultural barra espiritual, batalla de ideas, es aquella que te permite a vos preparar los campos para que luego venga la palabra y el señor pueda tener un encuentro contigo. Así que sí, 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 me encanta a full banco a morir. Banco a morir esta canción. ¿Qué se puede esperar de este antimarxista? Un tipo que apoyó a un presidente racista. Un machista derechista, proselitista, personarista y uribista. Bueno, eso fue lo que leí por ahí. A este todo fóbico hay que denunciarlo. Enemigos del LGTB, cuidado, por favor, no vayan a escucharlo. No hay nada que corroborar. Si es cristiano y es prohibida, pues hay que polarizar. ¿Qué por qué? No me preguntes. Vamos a bloquearlo juntos, juntas y juntes. Ya no lo soporto. En el lunapar se expresó en contra del aborto. Cada vez que le hace un tema nuevo lo reporto. Este tipo es peligroso y me quedo corto. A ver, a ver, me encanta. Es cierto, no tengo mucho para añadir con respecto a todo esto porque es más de lo mismo que vengo diciendo. Pero nada, me encanta porque es cierto, esto lamentablemente no es una actitud. Esta actitud progre que vemos de la generación de la cancelación no es únicamente por parte de los no cristianos, ¿no? Porque hay veces que nosotros idealizamos y creemos ah, bueno, estos progres solamente son aquellos que son anticristianos de izquierda o esto que el otro, ¿no? Y no, perdón, pero hay mucho progresismo dentro de la iglesia. Y yo te puedo garantizar, a ver, obviamente no lo tengo acá delante a Willy, ¿no? Pero yo te puedo asegurar desde mi experiencia personal que las mayores batallas que he tenido con respecto a esta actitud de cancelación y demás ha venido del área cristiana. ¿Está bien? Entonces, nada, hay veces que nosotros creemos de que, bueno, esta actitud solamente viene de aquellos hijos del diablo que quieren cancelar el mensaje de Cristo. No, 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 no. Pero hay un montón de este otro lado que, en definitiva, son parte de nuestro team y medio como que no lo entienden, ¿no? Y son parte de esta cultura de cancelación, sinceramente. Me gusta eso de que este tipo es un peligro, ¿no? Cuando habla de peligro, en definitiva, ese es el speech del progresismo y la generación de la cancelación, ¿no? Esto es un peligro. De hecho, yo el otro día, hace dos o tres días atrás, reaccionaba a un video del youtuber Magnus Mephisto. Y él decía que tendrían que cancelar a los canales cristianos que van en contra de ciertas ideas, incluidas la tolerancia a los movimientos LGBTI y demás, que hay que cancelarlos, ¿no? Porque, en definitiva, este tipo de speech, este tipo de discurso, es peligroso, decía. Entonces, me gustan todos estos elementos que está tomando de lo que se discute en la sociedad y en la cultura hoy por hoy para incluirlos dentro de una canción de cuatro minutos, decir muchas cosas en muy poco tiempo, pero que también reflejan la realidad. O sea, me gusta mucho la canción. Casi terminando. Desde no canto basura, el tipo perdió el foco. Hablando claro, creo que está medio loco. Ni por poco este humanoide se asemeja a un neocristianoide. Tengo mucho que decir, pero hay algo que no se puede dis... Ah, esperá, 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 esperá. Riziel me doy cuenta de algo. Riziel me doy cuenta de algo. Que el tipo de barba es Willy. Yo puedo tener delante mío a Santa Claus y no darme cuenta pensando de que es el panadero de la esquina de mi casa. Sinceramente, me acabo de dar cuenta que el tipo de la barba es Willy. O sea, Willy está en modo Jorge Gil. Willy está en modo Jorge Gil. No sé cuántos entendieron la referencia. Discutir que el tipo nunca ha dejado de resistir y que políticamente no se deja corregir. Creen en su Dios, creen en su Biblia, creen en el diseño original de la familia. Y no le teme a la industria disquera, pues con cada tema ha puesto en juego su carrera. Es inquebrantable y obstinado, indomable y inadaptado. Definitivamente que su convicción es mucha con demasiado. Pero su mentalidad es del pasado y la nuestra ha progresado. Nuestras convicciones han cambiado, por eso es que el tipo nos cae tan pesado. Tengan cuidado que viene por ahí. Tengan cuidado que viene por ahí. Tengan cuidado que viene por ahí. Viene por ahí. Viene por ahí. Ciérrale el paso al incorregible. No le hagas caso al incorregible. Apágale la música al incorregible. Ese tipo es un peligro terrible. Ciérrale el paso al incorregible. No le hagas caso al incorregible. Apágale la música al incorregible. Ese tipo es un peligro terrible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!